Hola, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Bonnie. En esta ocasión haré esta cajita con una botella de plástico para guardar dulces o lo que quiera. Está muy bonita y es muy fácil de hacer. Voy a utilizar la pistola de silicona, lápiz, tijera o cúter. Además una botella o pueden usar esta otra, cualquiera que decidan. Esta es la más grande, tiene más por donde escoger. Voy a utilizar cinta, foami o goma eva de varios colores, el que ustedes quieran y un trozo de cartón. Lo primero que voy a hacer es cortar mi botella. Yo la voy, o la pueden marcar si quieren. Yo la voy a empezar a cortar con mi cúter y después la voy a cortar con la tijera para emparejarla. Porque así queda más bonita. Además pueden utilizar una plancha y le emparejan las bocas y así no corta ni nada por el estilo. Y queda más estética. La voy a cortar con mi tijera y la voy a emparejar. Voy a coger esta parte del centro. La voy a aplastar hacia afuera. Como ven que estoy haciendo aquí, me puedo ayudar con unas reglas si así lo quiero, si lo necesito. O para aplastarla mejor. Me ayudo con la regla y me quedará como una gota o una hoja. Después, esta parte yo la aplaste hacia afuera. Después, como ven que estoy haciendo la otra parte desde la mitad hacia arriba, la aplastaré hacia adentro. Y así se me irá formando lo que es mi corazón. Miren cómo lo hago y miren qué fácil es. Este es el cuerpo de mi portadulces. Así lo voy aplastando y ya me queda mi corazón listo. Después, voy a sacarlo en cartón. Lo voy a marcar dos veces. Aquí tengo mis dos cartones y luego sacaré lo mismo en foami o goma eva y lo iré pegando con pegamento escolar. Esto yo lo tendré que sacar cuatro veces en foami. Por delante y por detrás para cubrir todo mi cartón. Después, sacaré una tira de un centímetro y medio. Esto será, depende del espacio de mi envase. Si es más grande, puedo usar dos o tres centímetros. Depende del tamaño de mi envase. Este es de un centímetro y medio y lo iré pegando por todos los bordes. Puedo escoger pegarlo por la parte de arriba de mi corazón o por la parte de abajo, como quiera empezar. Lo pego con mi pistola de silicona. Voy pegando los bordes. Que el borde que me quede más será por donde irá metido la botella. Lo voy pegando todo. Como ven que estoy haciendo aquí. Pueden usar otro pegamento también. El que le venga mejor. O también lo pueden decorar con un cartón corrugado. No necesariamente con foami o goma eva. Ya que lo tenga forrado por delante y por detrás. Esta, una en mi tapa y otra en mi fondo. Le voy a pegar silicona por dentro. Recuerden que si lo pegan con silicona, puede que se derrita un poco el envase de plástico. O el corazón de plástico que tenemos aquí. Hay que tenerlo en cuenta. Lo voy metiendo. Y después que lo entre, mire cómo me va quedando. Es súper sencillo. Lo puedo rematar con un poquito de silicona. Si hace falta, no es necesario. Y aquí en la parte de abajo, le pegaré, porque aquí se ve donde estaba la etiqueta. Le pegaré otro trocito de goma eva. Como dije, la silicona puede derretir esta parte y cambiar la forma del corazón. Si quieren, lo pueden pegar con otro pegamento y así la estructura quedará perfecta. Lo voy pegando. Si te quieren también, con un poquito de alcohol le pueden quitar el letrero de la botella. Y le pongo mi tapa y así me va quedando. Miren qué bonito está. Y es súper fácil de hacer. Aquí lo tengo ya terminado. Después le pegaré un corazoncito en glitter. Este es otro goma eva que viene con pegamento detrás, con adhesivo. Le pegaré otro en blanco y uno que recorté de la misma goma eva de corazoncitos rojo. Se la voy a pegar en la parte de encima también. Y miren cómo me queda. Es súper sencillo mi cajita. Y se hace muy poco tiempo. Luego que la tenga ya así, yo lo que haré será... Estas son un trío de cajitas que voy a hacer, que les voy a mostrar. Esta, yo le pongo un poquito de papel cortado, papel picado. En rojo quedaría mejor. Y unos cuantos dulces. Como ven que estoy haciendo aquí. Y gracias por ver mis videos. Suscríbanse. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye.